En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo disfrutar de vuestros juegos de PlayStation 3 en vuestro PC de forma fácil, sencilla y totalmente gratuita. Así que no os perdáis ninguno de los pasos que os voy a detallar a continuación. ¡Arrancamos vídeo! Muy buenas chavules y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Lo prometido es deuda y esta semana traigo vídeo nuevo, como no, y esta vez vamos a hablar de emuladores. Volvemos al tema de emuladores, que ya tuvimos mucho éxito con este tema, pero hubo una funa muy fea y YouTube me tiró para abajo. Pero no pasa nada, vamos a seguir para adelante, hemos aprendido la lección y vamos a mejorar lo que ya sabíamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página del emulador RPCS3, ¿ok? Iríamos aquí a la página, recordad que todos los recursos y todos los programas que vamos a usar los voy a dejar en un enlace abajo del vídeo y podréis descargarlos de forma gratuita desde mi página web. Así que no tengáis problemas, no tenéis que apuntar nada, ya que os lo voy a dejar todo debajo, ¿vale? Abajo tenéis todo. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es darle al botón de download de 64 bits, nos saldría un anuncio, lo cerraríamos y aquí pues seleccionaríamos la distribución que nosotros usemos. Si vosotros usáis Linux o Apple, estáis así de locos, pues aquí tenéis una versión para esos sistemas operativos, pero la gente normal solemos usar Windows. Yo en mis tiempos usaba Linux, pero al final tuve que salir de esa droga. Así que le damos al botón de download y se nos abre esta ventana emergente, le damos a descargar y esperamos a que termine de descargarse. Bueno, y aquí tendríamos ya nuestro archivo, está comprimido en 7z, así que tenéis que tener WinRAR instalado, muy importante eso, y le daríamos botón derecho, extraer en RPCS3, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ya tendríamos aquí nuestra carpetita con nuestro emulador, pues ¿qué necesitamos hacer? Pues ejecutar RPCS3.exe. Vale, nos aparece esta ventana de bienvenida, nos dice si queremos crear un directorio en el escritorio o en el menú de inicio. Yo esto lo dejo de vuestra elección como queráis. Le pondría a no mostrar otra vez y usar el tema oscuro, que es mucho más agradable para la vista. También hay que marcar que hemos leído la guía de inicio rápido y le damos a continuar. Vale, ya tenemos aquí nuestro emulador. Ahora mismo está todo por defecto, como veis lleva el template negro, que es más agradable para la vista, aunque entiendo que podéis estar acostumbrados a la versión blanca. Yo, por ejemplo, he usado siempre esa. Lo primero que tendríamos que hacer, que es, pues instalar el firmware de nuestra PlayStation 3. Lo podemos descargar desde la página oficial de Sony. Os lo voy a dejar todo abajo del vídeo, como os he dicho antes, así que no os preocupéis, porque vais a tener toda la información ahí, no tenéis que apuntar nada. Bajaríamos el firmware de nuestra PlayStation 3. Bueno, ya tenemos aquí el botón de descarga. Le daríamos a descargar, pero vemos que no hace nada. Un truquito sería darle guardar enlace como, y aquí nos saldría ya nuestro archivo de firmware de PlayStation 3. Podemos guardarlo en la misma carpeta donde tenemos el programa instalado. Pondríamos firmware y descargaríamos el archivo. Esperaríamos a que terminara de descargarse. Ya estaría descargado y ahora desde nuestro programa le daríamos a File, Install firmware, y le daríamos a nuestra carpeta firmware que hemos creado. Seleccionaríamos el archivo y ya se instalaría el firmware. Nos dice que se ha instalado correctamente y le decimos no mostrar otra vez. Ok, ya lo tendríamos el firmware instalado. Ahora está compilando los módulos. Dejamos que termine y ya avanzamos al siguiente paso. Ok, ya tenemos el firmware totalmente instalado y compilado. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro emulador. Para ello iríamos a Configuración, le daríamos a CPU, y aquí en esta ventana yo lo dejaría todo por defecto. Avanzaríamos a la siguiente pestaña que es GPU. CPU, recordad si tenéis OpenGL y Vulkan, seleccionar Vulkan, os lo recomiendo. Y si no tenéis tarjeta gráfica, pues usar OpenGL. Aquí sale mi tarjeta gráfica, la birria de la 4090 que tengo, que es una patata, ya lo sabéis. Y luego en resolución recomendada, pues aquí tendríais que jugar según la potencia de vuestra tarjeta gráfica PC. Cuanto más bajo, pues menos potencia, y cuanto más alto, más potencia. Yo lo pongo a 1080. Y luego aquí, igualmente, tenemos el escalado. Yo lo pondría alto, pero tenéis que ir jugando con eso según vuestro PC, si es más del gobierno o menos del gobierno. Yo lo dejo ahí en 4K, que está muy bien, y el resto de cosas, pues las dejaría más o menos por defecto. Podéis activar si queréis el Vsync, para que vayan los frames a la misma frecuencia que vuestro monitor. Eso ya lo dejo de vuestra mano. Y le daríamos a aplicar y avanzaríamos hacia audio. En audio, yo tampoco tocaría nada, lo dejaría el máster del volumen en 34 más o menos, porque suele estar bastante alto. En input-output lo dejamos todo por defecto. En sistema pondríamos nuestro idioma, en este caso el español. La región también le podéis poner Europa. Y luego, ¿qué más tenemos? El tipo de teclado igual, también podéis cambiarlo si queréis a español. Bueno, esto ya como os guste. Como vamos a jugar con mando, ahí el teclado yo no lo tocaría. En red tampoco tocaría nada. Y en avanzado tampoco tocaríamos nada. Luego, en la parte de emulador, tenemos esta opción de arrancar los juegos en pantalla completa. Esto ya lo dejo de vuestra mano, de todas maneras. Aunque no la tengáis activada, siempre podréis ponerlos en pantalla completa. Así que por eso no habría problema. Yo lo dejo desactivado y así os enseño cómo se pondría en pantalla completa, que es muy sencillo. Por lo demás, lo dejaríamos todo igual y le daríamos a aplicar y a salvar. Ahora, en la parte de gestión del mando, le daríamos a pads. Y yo tengo este mando tan facherito. Es un mando que vale para PS4, pero tiene una forma de Xbox. Me lo han mandado unos amigos de China. Y la verdad es que está bastante, bastante chulo. Ya haré un vídeo review de este mando porque no está nada mal. Lo que haríamos si no es un mando de Xbox, lo que tenéis que hacer es seguir el tutorial de ahí arriba para configurar vuestro mando de PS4 o PS5 con DS for Windows. Eso es importante que lo tengáis configurado. Yo como ya lo tengo configurado y arrancado, seleccionaría el método de DualShock 4, que sería el mando que tengo ahora mismo. Y aquí me saldría mi mandito como conectado, el 1. ¿Vale? Muy importante eso. Aquí podréis, si queréis, remapear los botones y eso lo dejo de vuestra mano. Yo no toco nada, lo dejo todo por defecto. Y le daríamos a save. Vale, ya tendríamos la configuración totalmente terminada y operativa para que podamos disfrutar de nuestros juegos de PlayStation 3. Ahora bien, para disfrutar de nuestros juegos tenemos dos tipos de ROMs. Tenemos los ROMs PKG que se instalan directamente en el emulador y luego tenemos los ROMs que tienen la estructura del DVD de PlayStation. Vamos a ver los dos ejemplos para que veáis cómo se haría. Para instalar un juego simplemente daríamos a install package. Vale, iríamos a nuestra carpeta de juegos que la tendríamos creada ya directamente en nuestro emulador. Una vez descargado iríamos a buscar el archivo PKG y aquí tendríamos el juego en sí. Le daríamos a instalar, podríamos añadir a menú y al escritorio el icono del juego para ejecutarlo desde fuera. Aparte el juego trae alguna actualización de fixes, de errores y tal. Le vamos a ejecutar también, lo instalamos, le decimos que sí y le decimos ok. Para ejecutar el juego simplemente daríamos doble clic y esperaríamos a que termine de compilarse. Vale, pues ya lo habéis visto, ya ha cargado nuestro juego. Bueno, como veis ya tenemos aquí el juego ejecutándose y funciona perfectamente. Ya veis que se ve fenomenal porque al final se hace un reescalado a 4K. Ahora os voy a enseñar a ejecutar otro tipo de juego que lleva su propia estructura de directorios como por ejemplo el God of War Collection. Le daríamos aquí a Open y ahora nos iríamos a la carpeta donde tenemos el juego. Aquí veríais que tengo la carpeta God of War y como veis tengo todas estas estructuras aquí de PS3 Content, Game and Update. Le damos a seleccionar carpeta y ya nos aparecería el juego y se pondría a compilar los módulos. Bueno, no os he dicho nada pero habéis visto que ya me sale directamente a pantalla completa. No sé por qué, no sé si será por el escalado o por la resolución que le he puesto. Pero bueno, a vosotros si os sale en ventana lo que tenéis que hacer es doble clic con el botón izquierdo del ratón y ya se os abrirá en pantalla completa y doble clic para quitar la pantalla completa. Así de sencillo. Por cierto, la vibración se siente y está muy muy lograda. Ahora seleccionaríamos nuestro God of War, en este caso el God of War 2. Bueno y aquí tendríamos ya el juego. Como veis se ve fenomenal. Se ve que está reescalado en 4K y va además súper fluido. A ver, tengo ordenador de sobra pero bueno, si vosotros tenéis gabinete del gobierno tenéis que optimizarlo al máximo para que os pueda funcionar de forma totalmente correcta. Ahora bien, una cosita que no se ha explicado. Si le damos al botón PS tenemos este menú con opciones. El botón PS, recordad que es este, en este mando es este, pero bueno, es el botón de PlayStation, ¿no? Y tenemos aquí unas opciones que nos dice ajustes, tomar, captura de pantalla, arrancar o parar grabación. Podemos grabar, podemos guardar el estado de la emulación, podemos reiniciar el juego y podemos salir del juego. En ajustes se me olvidó deciros que si vais a vídeo podéis quitarle el límite de frames, lo dejaríamos en apagado y en este caso lo que va a hacer es que nuestro juego vaya muchísimo más rápido debido a que ya no hay límite de frames. Lo vais a ver, ¿lo veis? ¿Veis cómo va muchísimo más rápido? Ya esto os lo dejo de vuestra mano, que lo dejéis activado o desactivado. A mí, por ejemplo, me gusta bastante que vaya así de rápido y de fluido, pero vosotros podéis decidir cómo queréis hacerlo, ¿vale? Ya habéis visto lo fácil que es disfrutar de vuestros títulos de PlayStation escalados en 4K, fluidos y la verdad es que una jugabilidad espectacular con vuestro mando, sin ningún tipo de problema, lo podéis ejecutar en vuestro PC. Y antes de nada, una cosa muy importante que me dejo, no te pierdas este detalle que te voy a contar a continuación. Ok, volvemos otra vez a nuestro emulador y vemos aquí en la columna Compatibility que pone Playable, Playable. Es muy importante que los juegos que descarguéis sean jugables porque hay muchos que no son compatibles con el emulador o tienen errores. Para ello, os recomiendo que visitéis la página de RPCS3, la lista de compatibilidad, como os voy a mostrar a continuación. Buscaríamos la lista en RPCS3, le daríamos aquí, por ejemplo, Compatibility List directamente desde Google, pero también arriba tenéis una opción en el menú que se llama Compatibility. Aquí podréis buscar vuestro juego, tanto podréis buscarlo de forma escrita como de forma alfabética. Por ejemplo, si quisiéramos jugar al Pro Evolution Soccer, buscaríamos el título y nos dice, por ejemplo, que el 2008 es jugable, no sé qué, no sé cuánto, son todos jugables. Y ahora buscaríamos alguno que se puede complicar, como por ejemplo el Metal Gear, yo creo. ¿Lo veis? Metal Gear Rising Revengeance pone que es in-game, es decir, que puede funcionarte, pero en llegado parte del juego se puede crasear y a tomar por culo el tiempo que has invertido en ese juego. Así que muy importante cuando antes de descargar un juego busquéis que sea playable y una vez que esté en verde, ya sabéis que vais a poder disfrutar de vuestro título en vuestro emulador RPCS3. Y recordad, chavales, que si os hacéis miembros del canal, tendréis un canal de Telegram con muchos recursos y ayuda para emuladores. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!